Mendoza 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 Y así suena Llega al norte yo compa Eh, eh Hermosa la cosa chica Por su cultura y por flor Es la danza de los diamos, de los monos y su sol Todos disfrutan bailando Junta a la tradición Las charangas y chilenas Con mucho ritmo y sabor De guerrero para el mundo compadre Sa, sa, sa Echale compa Alberto Y compa Humberto Ella ma yeya Ella ma yeya Ella ma yeya Mendoza nos va a alegrar Ella ma yeya Ella ma yeya Ella ma yeya Llega al norte yo te va a alegrar Y en el acordeon tenemos Andrés Cruz compadre Échale compa toro Como suena ese acordeon compadre Esa pantalla le viene grita Pero bonito y con legal Norteño compadre Yo no se por que la gente Le dice en la costa chica Si grandes son mis amores Pa' todas las morenitas Desde Acapulco hasta Coaje Que sabe gozar Son dos paisajes Un lugar muy especial Saludamos Saludamos a toda la gente bonita De San Jerónimo Papayo Cuyuca Acapulco Y a tu y acto Álvarez Guerrero Compa Ella ma yeya Ella ma yeya Ella ma yeya Ella ma yeya Con Mendoza nos va a alegrar Ella ma yeya 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 Ella ma yeya